bendiciones y dice el mensaje de hoy dios no se le esconde al que sale a su encuentro y leemos la palabra de dios en el libro de éxodo capítulo 24 del versículo 9 en adelante luego moisés arón nada y 70 de los ancianos líderes de israel subieron y vieron al dios de israel bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro tan claro como el cielo dios no le hizo daño a ninguno de estos líderes de israel ellos vieron a dios y comieron y bebieron palabra de dios qué bonita esta palabra que dios nos trae hoy que moisés con todos sus compañeros fueron al encuentro con dios y dios les salió el encuentro y ellos dicen que vieron a dios vieron el pavimento de zafiro qué experiencia tan linda también ya tan hermosa pero tú y yo hoy podemos salir a ese encuentro y dios nos va a salir al camino recordemos cuando cuando jesús iba caminando pero dos discípulos iban también por ese camino dice que jesús se le pegó a ellos yo estoy parafraseando jesús se le pegó a ellos y cuando eso quiso manifestarse él se hizo se hizo ver se hizo conocer y ellos dijeron eres tú jesús el que habíamos visto colgado en ese madero allá y yo quiero que ahí donde estás incline tu rostro cierre tus ojos y le digas al señor aquí estoy señor voy caminando hacia ti dame esa experiencia que le diste a moisés y sus compañeros dame esa experiencia señor jesús que le diste a esos dos discípulos dame esa experiencia espíritu santo de dios hoy quiero que salgas al encuentro conmigo quiero quiero ir ese camino directo a ti padre amado porque solo no quiero ir porque si todo lo que vaya a ser hoy tú no vas a estar conmigo yo no quiero ir a ningún lado pero yo quiero que vaya vaya conmigo a todo lo que yo vaya a hacer que vaya con mis hijos que le salga al encuentro que le salga a esa persona que ha puesto en mi vida para que me ame para que yo la ame también señor que ha puesto a todos mis compañeros del trabajo a donde voy a estudiar señor acompáñanos a todos en el nombre de tío jesús de nazaret con ustedes el capellán rojo y rodríguez de la iglesia los 400 valiente david en el devocional mi primera oración amén amén y amén